Hola a todos ustedes, los alumnos de Santiago, los discursos. Muchas gracias por invitarme. Para mí es una alegría enorme poder estar acá. Hace rato que venimos hablando de este tema. Estoy portargando por distintas cosas que estamos pasando. Es algo que, en términos de lo que significa para el ranking, va a ser un crecimiento sustantivo para cada uno de nuestras mujeres. Es un lugar a dudas. La experiencia que hemos tenido, obviamente, a un nivel de mayores nos permite augurar un nivel de éxito muchísimo mayor. Es decir, que esto se hace desde la situación, es una persona natural de la vida. Pero más allá de esto, que está bueno para el ranking, que nos va a mejorar, que va a generar un sentido enorme para los chicos, tiene que ver con algo más profundo, que es cómo nosotros nos podemos configurar cada vez más. Cómo hacemos, a través del ranking, yo sé que no tiene nada que ver con lo que nos reúne hoy aquí, pero mi reflexión es cómo a través del ranking, cómo a través del deporte en general, pero ya en el ranking, por todos los valores que trae el aparejado, recreamos vínculos históricos en nuestra región. Cómo nosotros logramos construir algo que, paradójicamente, hace 200 años, un gran cargadero, un santerio, un santerio que tiene un nuevo nivel de la región, pero es un gran cargadero. Esto es tan difícil, como el plan de la Ocá, como el cargadero, esto y lo otro, tiene que ver con una mirada muy centralista, que hay un gran cargadero y que culturalmente tenemos nosotros, a veces para comunicarme en nuestra provincia, no vamos a ver, pero ustedes no tienen que estar casi al lado. Bueno, eso se empieza con el deporte. Y usar el deporte para eso está muy bueno. Nosotros tenemos una enorme expectativa de lo que hoy está dándose formando el servicio, por lo que quiero es agradecerles a cada uno de ustedes, que reiterarle a los clubes de Salta, y a la región, la predisposición del gobierno que tuvimos siempre, de seguir colaborando. Nosotros vamos a seguir apostando al deporte, como decimos, desde siempre, pero especialmente al plan que para mí es el deporte formativo, por definición, que para el plan que me toca la responsabilidad del gobierno, y quiero que se note que para algo se viva en términos de nuestra actividad, creo que hemos perdido mucho este tiempo, y con esto vamos a hacer muchísimos más y muchas gracias.